Una sola, una sola, una sola, vamos, marca el caballo, marca Un, dos, tres, va Y otra vez, otra vez, desde el manadín, ahora en serio Se le do, estamos peinando el color Amo abrazado, quiero vener, yo quiero que seas, solo mío nomás Fuego con fuego, te puedes quemar, y si no me quieres, quédate una vez Tú se burlaste de mi corazón, lo harás, ya verás Eres picaflor que te gusta picar, te flores, no, ¿por qué? De otra noche, tú te fuiste conmigo, y esa noche te agotaste a comer Y pronto se gastará de ti, yo no quiero volverte a ver De otra noche, tú te fuiste conmigo, y esa noche te agotaste a comer Y pronto se gastará de ti, yo no quiero volverte a ver Revienta esos timales, caballito Maestro Olimpo Pincay, por siempre su orquesta Se le do, la juvenil de Manaví Un amor abrazado, quiero vener, si quieres que seas, solo mío nomás Fuego con fuego, te puedes quemar, y si no me quieres, quédate una vez Tú se burlaste de mi corazón, lo harás, ya verás Eres picaflor que te gusta picar, te flores, no, ¿por qué? De otra noche, tú te fuiste conmigo, y esa noche te agotaste a comer Y pronto se gastará de ti, yo no quiero volverte a ver De otra noche, tú te fuiste conmigo, y esa noche te agotaste a comer Y pronto se gastará de ti, yo no quiero volverte a ver Y veanlo suavecito, suavecito ¡Moviendo la cintura! ¡Rico! Con cariño, con cariño Eso sigue para todos ustedes, para los bailadores, ¿eh? Eso sí Oye, queremos que diga eso, sí Y nuevamente, la Juvenil de Manaví ¡Selecto! ¡Bailando, bailando! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! Mi corazón, está sufriendo por culpa de De una mujer que no me supo corresponder Mi corazón, está sufriendo por culpa de De una mujer que no me supo corresponder Si yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida Si yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida ¡Tamón, tamón, baila, caballito! ¡Jolín, po! ¡Esta es su orquesta! ¡Selecto! ¡Evely, dice! ¡Bailando, bailando! Mi corazón, está sufriendo por culpa de De una mujer que no me supo corresponder Mi corazón, está sufriendo por culpa de De una mujer que no me supo corresponder Yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida Pero yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida Yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida Pero yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida Yo sé que la amaba más que a mi vida ¡Ay, me lo tomo conmigo! ¡Y mira que llegó! ¡Este mereble! ¡Selecto! ¡Ese rico es sabroso! Desde allá, desde allá, desde allá, desde allá p' acá ¡Súbalo! ¡Sigue! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Para bailarlo así! No te perdono No te perdono tampoco Uyala Goza mi cumbia Pero con ¡Selecto! Sí, sí, sí No, no, no Ño, ño, ño Sí, sí, sí Ño, ño, ño Ño, ño, ño Tengo mis homeros, manavita Yo quiero bastante mis sombreritos Tengo mis homeros, manavita Yo quiero bastante mis sombreritos Yo voy para la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Yo voy para la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Tengo mis homeros, manavita Yo quiero bastante ese ¿De cuánto ganas? Mis homeros corteños Manavita Yo voy con mis homeros Bailar con mi alma Yo quiero bastante ese ¿De cuánto ganas? Mis homeros corteños Manavita Yo voy con Power Ranger ¡Eso es Power Ranger! Fusión Fusión Eso sí Porfusito Ay, ay, ay Tapó, tapó Agarre, agarre caballito Olimbo Eso es por siempre turquista ¡Celento! La juvenil de Manaví Eso sí Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Oye, amigo Y tengo mi sombrero Manavita Desde el costado es el De cuánto ganas Mis homeros corteños Manavita Yo brico mi sombrero Para la cumbiamba Yo tengo mi sombrero Manavita Desde el costado es el De cuánto ganas Yo tengo mi sombrero Manavita Yo brico mi sombrero Manavita Disfrútalo Disfrútalo Saben que esta semana vino, ¿eh? ¡Allá lo vamos! ¡Allá lo vamos! ¡Sol! ¡Sol! Esta noche Estamos de fiesta Ayala Porque se encendió La fiesta Selecto Vamos bailando, Ecuador Así bonito Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Llegó la fiesta La cumbia en vera Allá en la playa de Manaví Sí, sí, sí Sigan bailando con amor ¡Sol! ¡Sol! Tampón Arre 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 caballito Revienta esos timbales Selecto Los juveniles Los juveniles de Manaví Hoy en Ever Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Moviendo la cintura, mami Así bonito Bien bonito Suavecito Bien bonito Chau Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Era con quien vaya en beso Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos bailando, bailando ¡Ajá! ¡Seleto! ¡Ajá! ¡Seleto! ¡Ajá! ¡Báilece yo! ¡Oye, Rafa! ¡Báilece yo! ¡Báilece yo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Puede lo peco, Diego! ¡Puede! ¿Por qué me pagaste así, mujer? ¡A nombre que más te amo! ¡Si todo te lo entregué a ti! ¡Por qué me llegaste, amor! ¿Por qué me pagaste así, mujer? ¡A nombre que más te amo! ¡Si todo te lo entregué a ti! ¡Por qué me llegaste, amor! ¡A dónde y por dónde iré, mi amor! Te beso y le conchiere ¡La culpa la tienes tú, mujer! Pero no sufriste querer Y ahora no recordarás, mujer Lo que me hiciste sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor Y ahora no recordarás mujer, lo que me hiciste sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor ¿Por qué me pagas así mujer, al hombre que más te amo? Si todo te lo entregué a ti, ¿por qué me llegas tu amor? ¿Por qué me pagas así mujer, al hombre que más te amo? Si todo te lo entregué a ti, ¿por qué me llegas tu amor? ¿A dónde y por dónde iré mi amor? Tal vez muy lejos me iré La culpa la tienes tú mujer, que no supiste querer Y ahora no recordarás mujer, lo que me hiciste sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor Y ahora no recordarás mujer, lo que me hiciste sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor Vamos bailando, bailando Y ahora, Dani, topalaz Así, a como Así, sí, a ju, a ju Vamos bailando Vamos bailando Y los divertidos, alegres Y los bailas, sabroso Pero con ¡Selecto! 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 ¡Oigalo! Óigalo ¡Oigalo! Esa abrazo para ya poder compartirlo ¿Dónde está la universidad? Románticamente ¿Por qué? ¡Selecto! Mis ojos ya no son lo mismo, mis ojos ya no besan igual Solo existe un abismo que me hace tanto, tanto mal Cuando bailes no me abrazas, solo sabes decir no Y en todo lo que te propongo, en todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar, para ahogar mi dolor Pero te sigo disfrutando Y la noche es pegagular ¿No? ¡Cernesto! Música Déjame besar en tu boca, cabello sin tu piel Para que se vuelva loca, y iré junto a vos también Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Quisiera correr y olvidar, para ahogar mi dolor ¡Sambo! ¡Sabroso! ¡Venga a los bailes! ¡Con esa torquesa! ¡Selecto! La Juvenil de Manaví La Juvenil de Manaví La Juvenil de Manaví ¡Selecto! La Juvenil de Manaví Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas porque ya no me quieres Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas porque ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si tienes otro cariño? ¿Qué puedo hacer si tienes otro cariño? El llanto solo me queda La soledad, mi compañera El llanto solo me queda El llanto solo me queda La soledad, mi compañera Lloraré, lloraré Sufriré hasta que me muera Lloraré, lloraré Lloraré Sufriré hasta que me muera Con mucho cariño Con mucho cariño Para todos ustedes, las personas que están bailando E invitados a todas las personas que están sentaditas A la pista a gozar con esa tu orquesta ¡Selecto! La Juvenil de Manaví ¡Eso mismo! ¡Eso! Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas porque ya no me quieres Te vas, te vas, te vas Te vas porque ya no me quieres ¿Qué puedo hacer si tienes otro cariño? ¿Qué puedo hacer si tienes otro cariño? El llanto solo me queda La soledad, mi compañera El llanto solo me queda La soledad, mi compañera Lloraré, lloraré Sufriré hasta que me muera Lloraré, lloraré Sufriré hasta que me muera Vénalo, vénalo Y seguimos, seguimos Sin palabras como nunca Oiga Si Sufriré hasta que me muera ¡Vamos a ir a Ecuador! ¡Vamos a ir a Ecuador! ¡Para todos los corazones! ¡Es el tonto! ¡Sufriré! Este corazón nos quiso con tu Este corazón nos enamoro Con todo lo que hacía era vacilo Como el gordo Porque imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Ni cuando bailas yo pierdo el sol Ni cuando sonríes te quiero besar Ni cuando caminas te puedes matar Yo nunca supe que esto me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digan si me ilusioné O es amor, o es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Como otro coño Desde ese mar Me olvidé que fui Solo tu Amigo 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 Amigos Amigos y le dicen amigos Amigos Así son Amigos Solo Amigos Este corazón que hizo tú, tú Este corazón nos enamoró Nada maestro En todo lo que sí era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas quedó la razón Ni cuando tú bailaste otro sol Ni cuando sonríes te quiero besar Ni cuando caminas te puedes matar Yo nunca supe que esto me iba a pasar Yo nunca creé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor, oh, es amor Hay que sugar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me digas que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la vista y haciendo pilas de cor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito para adelante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito para adelante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Vamos a bailar, bailando, bailando con being a ver Vamos a mover toda la escada Baile, bailando, bailando con being a ver Vamos a mover toda la escada Diana, 1-2-3-2-3-5-4-2-2-5-2-5-4-4-7-7-7 knowing-nier un traguito pa bailar Voson dolitos, has irenos y mañana te aportas Con un pasito p'alante y las manos p'atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito p'alante y las manos p'atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Báilame, báilame con mi Amber, vamos a mover todas las caderas Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Vamos a mover toda la cadera 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 Sigue ¿Dónde están las morenas lindas de la noche? Bailando A todas las nenas lindas de Ecuador ¿Pero cómo? ¡Selecto! Vamos bailando Ecuador Hasta que salga el sol ¡Atención! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Ey ho! Y allá va mi corazón Querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos Querida negra del alma Y allá va mi corazón, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra del alma A mi me llaman el negro, porque quiero una morena A quien no le va a gustar, tener una cosa buena A quien no le va a gustar, tener una cosa buena Vos por ahí, yo por acá, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Gose, goce! ¡Copo yo en los tantos, copo yo en los tantos! ¡Cuando! ¡A mi me llaman el negro! ¡Por qué quiero una morena! ¡A mi me llaman el negro! ¡Por qué quiero una morena! A quien no le va a gustar, tener una cosa buena A quien no le va a gustar, tener una gorda bella Vos por ahí, yo por acá, querida negra de mi alma La vida lo quiere así, querida negra de mi alma ¡Viva los que bailan! ¡Viva los que bailan! ¡Que viva con alegría! ¡Viva los que bailan! ¡Viva los que bailan! ¡Viva los que bailan! ¡Viva los que bailan!